El épico y estúpido mundo de Game of Swans Diablos, que épico Te diremos las tres razones del porqué del épico y estúpido mundo de Game of Swans Ok, ya deja con la musiquita, diablos 1. Una de las series televisivas inspiradas en novelas de calabozos y dragones más épicas de todos los tiempos 2. El escritor de la serie es un asesino de personajes de ficción, ya que cuando menos lo esperes, asesinará despiegadamente a todo personaje 3. Siete reinos se enfrentan por el supuesto trono, el cual nadie se toma la molestia de acomodar No es serio, mírenlo, esa cosa es extremadamente incómoda 4. En ese mundo todos tienen trastornos mentales, porque verás cosas como incesto, decapitaciones e intentos de asesinatos infantiles 5. Ponen nombres o títulos absurdos como La mano del rey, que ni siquiera es humano Maestro de la moneda Alguien que supuestamente le enseña las monedas al señor de la luz El que trae las velas a las habitaciones El señor de los huesos Alguien que es extremadamente flaco Y el más épico de todos La madre de los dragones En serio tengo que decirte que es, es demasiado obvio, es una mamá de dragones 6. Te sentirás incómodo en varias ocasiones por sentir que estás viendo porno Por la cantidad de enormes desnudos y escenas subidas de tono Pero descuida, ya que todo terminará al darte cuenta que tiene una trama O tal vez no 7. Es el único reino donde un cantante de pop reina Puto Geoffrey Bieber 8. Mientras todo sucede No tienes idea del tremendo apocalipsis zombie que se les viene Ya va, ¿Qué diablos es esto? ¿Walking Dead? ¿Con calabozo de dragones? 9. Existen personajes tan inútiles y malditos Que solo querrás que el escritor los mate Bueno, no todos 10. Conocerás a uno de los enanos Que con solo una cachetada sentirás toda su epicidad ¡Oh diablos! ¡Qué épico! 11. Todos en el mundo se toman sustancias tan extrañas que verás Pokemones cruzar los cielos Fuego verde Pokemones fantasmas saliendo de vaginas de mujeres de rojo Y ver zombies Ya va, ¿No queda por Walking Dead? 12. Habrán personajes tan inútiles que simplemente no sabrán nada John Snow Ok, ya va ¿John Nieve? ¿Es acaso que es de nieve? Que alguien por favor que me lo explique Primero los zombies Y ahora tenemos al puto Olaf ¡Diablo! ¡Qué cosa más loca! ¡Por favor! 13. Los escudos de las familias más famosas de aquel mundo son un poco extraños Y incluso absurdos Los Stark Señores de Invernaria Bueno, tienen un lobito porque les gustan Los lobos Los Serrin Que tienen una luna ya que su superhéroe preferido es Spearman Lo sé, lo sé, no tiene sentido pero es Gang of Strums Los Varadion, familia que por una extraña razón desde que vieron Bambi se perturbaron demasiado Los J-Froys Grandes seguidores de su gran dios de los mares Cthulhu Los Tully Creo que son los que venden pescado en todos los reinos Martel ¿En serio? ¿Quieren penetrar al sol? ¡Pero qué bicho más loco, diablos! Los Tyrell ¿Qué diablos son? ¿Una rueda? ¿Una flor? Ah, yo no sé, creo que son los jardineros de los reinos Los Lannister, la familia más cabrona de todos ya que tiene a Aslan de Narnia como dios Y sin olvidarnos de los más épicos de todos Los Targaryen, la familia en la cual todos son maestros pokémones de dragones tan épicos Que dejan en ridículos a las demás casas ¡Oh sí! Si piensas que hay más razones del épico y estupido mundo de Gang of Thrones Déjalo en los comentarios Y comparte este video con toda clase de épicos enanos Y chicas con cabello blanco que se creen entrenadores pokémon O si no, con simplemente gente que vea la serie Si quieres ver más épicos y estupidos mundos Te dejaremos a la derecha otros videos que puedes checar Y si quieres ver más contenido de nosotros No olvides suscribirte a este épico y estupido canal